muy buenas a todos bueno ya saben que tenía extra y que el vídeo perdón el canal así que no voy a subir vídeo pero bueno así tratando de subir otra vez más seguidito así que bueno en la descripción tener un canal que es el secundario que va a ser secundario por lo que pueda pasar no de que si mejoran el canal pues tengan tener un respaldo no estamos otra vez en pokemon añil le tengo demasiadas ganas a jugar pues se me ha dificultado la verdad he tenido bastante dificultades pero espero que sigan con el apoyo quiero terminar esta segunda oportunidad que me di al juego no tengo los audífonos así que se me está haciendo un poco raro creo que no se agravar el audio del juego así que pues lo siento tampoco tengo una muy buena calidad de audio ahorita mismo porque no me he organizado como debería ser lo leo fetón por favor por favor chancy para tratar de hacer esto de limpiar esta zona rapidísimo y espero como digo no morir voy a jugar con fuego fatuo para tratar de jugar sí o sí con la mayor precisión no voy a seguir perdiendo perdiendo pokémons y tratar de pasármelo por favor tratar de pasármelo sólo hay basura alguna de esas me cura si pues mira me cura es la que me cura ya saben que pues me gusta me gusta completar enfrentarme a todos los entrenadores así que es lo que voy a hacer voy a enfrentarme a todos y espero bueno así para también leveleo y todas estas cosas pero no el suelo no creo que me vaya a ser de mucha ayuda para el gym pero si no me va a ser mucha ayuda ya saben que estoy jugando en modo mantener por si llega alguien nuevo que ahora si tratan de jugar en como mantener que le aumenta mucho la dificultad del juego tóxico tóxico para aprender ataque interesante son que ya me da no lo quiero ni cambiar como bajamos esto el este y también va afectando el lodo también tengo golpeado que puede ser interesante el líquido ya me toca cambiar a ver el objetivo de hoy va a ser bueno tengo varios objetivos el primero ponerle mote algún pokémon ponerle moto algún pokémon por cierto creo que me va a matar piso 2 ahí 18 9 a ver lo intimidé le bajé la defensa lo intimidé le bajé la defensa pero sería seguirlo atacando por por la parte física no me no puede ser reemplazado no puede ser no puede ser no no puede ser no puede ser no quiero perder a herrider hijo de hijo de puh de desarme matarlo por favor no lo mata me está bajando la velocidad y ese es el problema me está bajando la velocidad y ese es el problema y no tengo más cosas no hijo de puh empezamos mal empezamos mal maldita sea empezamos mal empezamos mal hombre empezamos mal hay ejércitos no voy a morir el jardín era un pokémon que no voy a morir el jardín era un poco que no voy a morir por lo menos evolución al este el jardín era súper clave el jardín era súper clave tengo un son que de mierda que eso no mayor acarrelar nada el jardín era muy muy bueno por él la intimidación siempre tener un pokémon que intimide es muy bueno y pues siempre me tanqueaba hombre me tanqueaba me tanqueaba por por la intimidación lo que digo para quitarme cosas de encima era interesante ehhh sumo de valla y creo que acá hay una super poción no pues no pensaba que había siempre una super poción pero parece que no a ver por este lado hiper poción ahora sí ahora sí justo cuando no lo necesito justo cuando no lo necesito y perdí al puto jardín que es un problema esto macho pues mira por lo menos por lo menos por lo menos mátalo en un golpe ay el jardín me duele me va a doler bastante lo voy a lamentar va a haber un momento en donde lo lamente perder ese jardín mira ahora me era muy interesante tener al jardín ya que no recibía el daño por lo menos falta tortazo que mierda por cierto donde se consigue la piedra a fuego porque mira estaba diciendo lo de los motes pero murió el jardín y al jardín era el que le quería poner mote al jardín era el que quería ponerle mote caramba no por favor por favor por favor para cinco veces chispa no lo mata malicioso baja la defensa lo que significa que tengo que cambiarlo porque otro pokemon ya lo mata octilleri 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 es especial pero que masaco paralícese no se mueva gracias 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 arceus gracias 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 y tengo un bote y tengo un bote ya voy a ponerle mote a alguien porque creo que por eso es que se me están muriendo los pokemon el solo va a tener mote se va a llamar toribia el primer mote que pongo el jardín lamentablemente pues paso lo que paso no paso lo que paso con el jardín otro pescador de estos mira voy a ir con toribia voy a ir con toribia siento la seguridad de que toribia lo puede hacer bien poligua ataque ala lo mata de un golpe no pero mira le quita le quita toribia el problema de toribia es que puede palmarla en el siguiente gym por eso necesitaba al jardín fresquito por eso lo necesitaba fresquito no tengas puño de treno por favor bien por eso lo necesitaba al jardín fresquito porque es un pokemon menos que voy a llevar al líder esfuerzo no es un pokemon menos que voy a llevar al líder crecimiento metálico bien está muy mal colocado a ese entrenador ahí porque pues choca no a ver creo que ya se viene la batalla contra el rival que es otra jodida eso es otra cosa jodida la batalla contra el rival y el puzzle el puzzle del S también es hobby hombre ya que me acuerdo lo bueno es que al ponerle las barras negras ya se cuales son los que van a atacar mira por ejemplo ese quiere luchar preservar todo gracias esto lo voy a guardar por allí me toca guardarlo por allí voy a mirar a ese a ver que saque no a ver que saco para estos lo mejor es sacar a dudrio por si me sacan veneno que también pueden sacar goldbats que es lo que me va a sacar ¿verdad? coffin eso tiene levitación ¿verdad? no me gusta esto bueno vas a a ver le saco niveles la verdad le saco niveles recibe no me vayan a envenenar por favor gracias gracias truch bien ya puedo sacar al dudrio por lo menos vesivos y lo envenena claramente claramente no puede faltar un envenenamiento terra temblor gracias 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 voy a ir a curar lo siento si me pongo canzone en esto pero voy a ir a curar no voy a hacer lo que no hice antes el puto herdir el puto mira también que me había salido el capítulo de ayer bueno el de ayer el último también que me había salido hombre sin ninguna baja tal para que venga a morir ahora el herdir por una estupidez que es lo peor por una estupidez ay Dios mío por qué no me dan cosas hombre por qué no me dan la piedra a fuego ya me dan que me van a sacar un gol voy a meter a ayer de primeras porque sé que me van a sacar un gol uy Ekans pues mira intimida pues mira entonces no me conviene cambiarle para el ha sido ha sido un placer Ekans ha sido un placer esa mierda que no sé ni cómo se pronuncia mira voy a atacarle con este y ya está maquinación ay no me gusta esto alarido uff Dorivia alarido lo aguanta por poco lo aguanta por poco lo aguanta por poco ya digo yo por cierto qué objeto tiene el jardín a la garra rápida se la podemos dar al dudrío qué más tengo por cierto agua mística bueno no me sirve peor la lunar agua vieja repelente miniceta no tengo objetos no tengo objetos no tengo objetos bien bien vamos a enfrentarnos a este capitán creo que es capitana no estoy muy seguro yo y o al rival que es ansu por cierto me he olvidado de ansu como me abre debería mirar la guía por cierto debería empezar a mirar la guía debería empezar a usar la guía en verdad para mirar y evitarme problemas a ver murkroy mira mira por fin acierto una por fin acierto una arbo el problema es que intimida al arbo pero me va a aguantar un chispa en rosque se aumenta el ataque de la defensa de la precisión se sube todo mira por más que me intimide a mí no me intimide estará temblor por favor mátalo no lo matan no no acá de morir quien no puede morir acá de morir quien no puede morir me lo quedé vacío me lo quedé demasiado no es de lo que ya perdí lo que hombre ya perdí lo que con esa mierda ya perdí lo que con esa mierda super poción con esa mierda ya perdí lo que nada 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 me va a matar el Pikachu no 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 puto árbol de mierda me va a hacer perder el bloque puto árbol 3 pokémon 3 pokémon 3 pokémon quirlipé mira por lo menos un bicho por lo menos un bicho defensa ferga por lo menos un bicho puto árbol árbol de mierda es un fin lo que es un fin lo que no sé cómo voy a hacer la verdad no sé muy bien qué voy a hacer porque si pesco talador bueno don prodigio no no sé qué hacer no sé qué hacer la verdad no sé qué hacer restos para lo que para lo que me sirve para lo que me sirve me acaban de jugar el bloque ahora sí me acaban de jugar el bloque ahora sí voy a entrar al PC y a mirar sé que no tengo nada ¿cuántos pokémon tengo? 3 pokémon 3 pokémon y son una mierda 3 pokémon y son una mierda el ludrío 3 pokémon y son una mierda volvemos otra vez a los 3 pokémon hombre le puse en moto al puto pájaro de mierda Pikachu tanqueando todo no no lo veo pescar es que pescar tampoco lo veo pescar tampoco lo veo al igual creo que no pican pescar tampoco lo veo si pica 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 Cargo con un Carbaña Cargo con un Carbaña Uff, no lo veo claro No lo veo claro A ver, se ve un Pokémon Vuelvo veneno, envenena, mi puto No lo veo nada claro No lo veo nada claro La verdad, no lo veo nada claro Mira, si Pikachu tuviera otro ataque Lo aceptaría Si Pikachu tuviera otro ataque Lo aceptaría Ay, es que no hay nada más No hay nada más por acá Me puedo arriesgar Ir así a otra ruta Aunque no, no me van a pasar No, toca ir así, hombre Toca ir así Toca ir así Toca ir así Toca ir así Buena bazana Va a subirlo a todos Al 28, lo siento Territurar Mira Por cara Tiene que colbillo de hielo Y dámosle Restos No tengo nada Tierra Abre caminos ¿Qué es? No 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 Mira Y me aumenta la velocidad Calcinación Falso tortazo Hidropulso Lo aprenderá Por chirrío A ver Estamos sanqueando Estamos sanqueando Calcinación 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 LS Mira Vamos a dárselo Al stonkey Para que tenga algo Con que atacar Para que tenga algo Con que atacar Bien Vamos a Vamos a ir así Tengo que ir así Vamos a hacer Voy a hacerme los servritos Más o menos rápido Voy a probar Por cierto Voy a probar Al stonkey Por lo menos Sé que es una mala idea Ir así Pero bueno No hay más que hacer Pikachu Por ejemplo Calcinación Volable Volteo Quita una mierda Pero desde el hecho Me paralizan Ok Pikachu Contra Pikachu Vuela Volteo Mira Por lo menos Se los tanqueo Por lo menos Se los tanqueo Por lo menos Se los tanqueo Mira Ese abre camino No está mal El abre camino No está mal Jumper Me da mucha velocidad Chispa chispa ¿O no? Hierbalazo Creo que le quito Más con abre caminos No Hierbalazo Me toca estar curando Me toca estar curando A ver Luego hasta acá Nos vemos mañana Nos vemos mañana Hombre Voy a grabar seguido Así que pues Bueno